En todo esto que yo empezaba a conocer la fama, también en que empezaba a conocer chicas, pero más que chicas yo conocí una profesora de música que se llamaba Estelita, pero Estelita era mayor que yo, era de otra clase social, entonces yo no sabía cómo decirle a Estelita que yo la quería, pero más que la quería decirle que estaba bonita, entonces le compuse esta canción que dice Estelita, qué linda que está, Estelita, podría con usted conversar, Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es, y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer, es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar, Estelita, si usted me quiere podríamos conversar, Estelita, qué linda que está, Estelita, podría con usted conversar, Estelita, si usted tiene novio en la vida, Siempre hay solución, en la vida, siempre hay solución. Mal que mal, pero en la vida, siempre hay solución.